Ok. Bienvenido a Lockdown Economy, una iniciativa social sin fines del lucro del Tintan Alter Conta, donde los verdaderos empresarios comparten sus experiencias. Mi nombre es Edna Romero y soy la anfitriona de entrevistas en Colombia en español. Para el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Su nombre es Máximo Mercury y es el confundador de Alter Conta. Hola Máximo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Edna? ¿Cómo estamos? Muy bien, excelente, excelente, con un día maravilloso. Sí, se ve, se ve. Aquí está un poco frío, frío y lluvioso. Ok, cuéntanos Máximo, cuéntanos de ti, cuéntanos a qué te dedicas, qué clase de negocio tienes. Yo soy originario, nací en Italia, pero crecí en México y de hecho viví en México más tiempo, es el país en donde he vivido más tiempo en toda mi vida, de los varios países donde he vivido, otros tres por ahí, Estados Unidos y otros lados. Y he trabajado un poco en todo el mundo y siempre trabajé para cosas tecnológicas y después innovación y para grandes corporativos en general, hasta que por una cuestión de salud, un doctor me dijo, yo creo muy sabio, me dijo, no importa cuántas medicinas tomes, no importa qué curas hay o qué cirugías existan. Lo que necesitas es cambiar de vida. Entonces, fue un cambio de vida en donde empecé a dedicarme por cosas que me importan más, que son más importantes que hacer dinero, por ejemplo, o que tener los reflectores, ¿verdad? De la fama o del gran puesto, que vienen con otros tipos de estrés que no quieres tener. Total que fundé un grupo, fundé un grupo que es prácticamente todavía sin fines de lucro, estamos apenas abriendo la oferta de servicios, que es Alter Contacts, porque durante todos esos años conocí muchísima gente muy lista, gente muy inteligente, que sabía muchas cosas, gente muy diferente de la que se puede aprender. Y dije, bueno, empezando por la premisa de que tú sabes algo que yo no sé, y viceversa, juntos ya sabemos más. Y ahí es donde la idea del laboratorio de ideas sale, ¿no? Lo que llaman el think tank en inglés. Prácticamente en este laboratorio de ideas exploramos los vacíos, normalmente vacíos institucionales, por ejemplo, normalmente en los temas de la ignorancia, los diferentes tipos de ignorancia que hay, o en la emprendeduría, en el negocio visto desde el punto de vista de motor de la economía. Porque, por varias razones. La ignorancia está a la raíz de muchísimos males de la humanidad. Muy simple, ¿verdad? Inclusive alguien que es muy erudito en algún tema, o muy especializado, puede ser muy ignorante en otras cosas simples. Nadie pensaba en inventar la bomba atómica cuando se exploraba la energía del átomo, ¿verdad? Pero hay ejemplos mucho más sencillos, como los sustitutos de azúcar, que se piensa que son mejor que comer azúcar, pero algunos de esos, de hecho, te hacen más daño, ¿verdad? Porque comes muy poquito, pero es tan concentrado que cuando llega a tu cuerpo, te llega a hacer daño. Entonces, hay cosas que se hacen con muy buena intención, pero tienen repercusiones que no son las deseadas. Entonces, pues bueno, significa que la gente que sabe no se conecta con los que toman las decisiones, las empresas no actúan en un silo, las gerencias piensan en los presupuestos, los ejecutivos, cuando hablan de estrategia, como tienen que mantener a los accionistas, lo que hacen es que llenan unas cuantas diapositivas en PowerPoint. Pero nadie se preocupa a ver, ok, el resultado de mis decisiones es realmente bueno. Y el resultado del resultado de esas decisiones es realmente bueno, ¿verdad? Entonces, nosotros ayudamos a pensar y a mejorar las ideas desde un punto de vista de sostenibilidad y desde un punto de vista de prosperidad. Prosperidad para todos. Hablé mucho. Interesante. Tranquilo. Precisamente eso es un espacio para darnos a conocer sobre todas esas ideas tan importantes que tiene Altar Contest con este programa de Blackdown Economy para esa iniciativa de apoyo. Donde esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Si tú tienes una idea y puedes compartirla y con esa idea generar una acción de cambio para mejor. Claro. Y no sabes a quién vas a ayudar. Porque alguien lo va a ver. Alguien lo va a escuchar, ¿verdad? Excelente. Me parece excelente esa iniciativa. Cuéntanos, Máximo, ¿qué has hecho al interior de esa iniciativa empresarial? En el área comercial, ¿cómo, digamos, cómo se han afectado los usuarios al respecto con este tema? Sí, sí. Ahí sí estuvo difícil porque fundamos el laboratorio de ideas, lo fundamos en abril del año pasado y tuvimos los primeros cuatro clientes durante los ocho meses antes de la pandemia. Y pues estábamos muy animados, ¿verdad? Pues esos clientes, dos de ellos muy grandes, muy buenos, que inclusive nos volvieron a llamar durante esos ocho meses. O sea, vimos un taller con varias personas para transformar cómo un departamento puede ser más ingenioso en tener un mejor flujo de trabajo. Era un departamento de gentes que tienen servicios muy distintos, pero si uno de esos servicios falta, le hace daño a todos los demás. Entonces era muy crítico, ¿verdad? Y lo logramos haciendo que la gente descubriera la manera en cómo organizarse y cómo trabajar juntos. Nos volvieron a llamar. Hicimos otros talleres hasta marzo, marzo de este año. O sea, poco a poco se fue frenando que algunos no han vuelto a abrir sus oficinas. Entonces, de repente estábamos... Sí, existen los clientes. En algún momento nos volverán a llamar. No sé. Pero el mundo ha cambiado. Entonces no podíamos pensar que puedes continuar de la misma manera, ¿no? Precisamente es curioso saber que la mente humana puede crear iniciativas y nuevas ideas muy innovadoras en un momento de crisis. Y es como que ese chip que nosotros tenemos internamente se activa ante ese momento de crisis. Y es la mente humana, la capacidad de la mente humana de lo que puede lograr, ¿no? Sí. Y sobre todo la motivación para poder hacer grandes cosas. Bueno, la motivación, bueno, la motivación creo que la tenemos todos porque hay que seguir adelante, ¿verdad? Pero también, sí, sí. Hay motivación que te hace seguir adelante y hay satisfacción en cuanto empiezas a hacer algo, cualquier cosa. Yo creo lo más importante es no paralizarse por el miedo. Yo no he visto las noticias. Yo no veo las noticias. Yo no sé. A mí me contaron mis papás cuando les hablé por teléfono. Me dijeron que había ganado otro que no es Donald Trump. El resto del planeta estaba escuchando las noticias de Estados Unidos, ¿verdad? Creo. No sé qué estaban haciendo porque yo no veo las noticias. ¿Sabes cuánto tiempo me da de regreso para hacer cosas? Y además te libera el pensamiento, ¿verdad? O sea, es de plano una práctica, ¿sí? Una práctica mental. Fuera la basura, fuera la mercadotecnia y vamos pensando. Y no fue fácil porque al principio pues no sabíamos, ¿verdad? Creo que ya te estoy contestando las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo vienen? Perfecto. Hasta el momento en que... Bueno, el proceso que vemos es cualquier idea que tengas tienes que ver si la idea es deseable, ¿verdad? O sea, si hay alguien que la necesita o que le gusta o que la quiere. Luego tienes que ver si es factible. Es decir, ¿tengo con qué hacerla? ¿Sé cómo hacerla? ¿O puedo conseguir cómo? ¿Verdad? Y la tercera parte es, ¿tengo dinero o recursos para poder lograr hacer esta idea? Entonces, esos tres aspectos somos los que precisamente con los que trabajamos en Alter Contents. Y eso lo haces en cualquier momento del proceso. Desde el principio cuando la idea empieza hasta un negocio que ya está muy desarrollado, que es un nuevo producto, un nuevo servicio. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es la necesidad de ahora? Eso fue la parte más difícil porque intentamos hablar con otros emprendedores, con la gente de nuestra propia red y estábamos todos con la misma pregunta. ¿Y ahora qué hacemos? Y se empezaron a hacer pláticas, muchos eventos en línea, mucha gente empezó a hacer cosas gratuitas para mantener la memoria con sus clientes, pero nadie hablaba de lo que realmente sentía, de lo que realmente estaba pasando por su cabeza. Entonces, siendo un pequeño emprendedor, porque en Alter Contents sí es cierto, somos muchos, pero somos voluntarios todos. No, sí. Entonces, lo que me faltaba era la plática que sucede en el medio de los eventos en donde te encuentras. Sí, hay eventos de networking que le llaman, ¿verdad? Ahí sí, donde nos encontramos todos, vamos a una conferencia. No, es cuando haces fila para el baño, es cuando estás yendo por un café a un momento, o donde se juntan a fumar algunos. Ahí es donde realmente sucede la plática, donde descubres que alguien tiene una nueva idea, donde descubres que alguien tiene una solución. Eso faltaba. Y Julia se vio brillante, yo creo, de la noche a la mañana, desapareció del mapa. No supe de ella por tres días. Y de repente ya tenía un sitio web en donde estaba proponiendo la idea de hacer el lockdown economy. Y dice, bueno, de todas maneras, si no hay clientes, lo más ridículo para ayudar a un emprendedor es cobrarle para decirle qué hacer. ¿Qué es lo que la mayor parte de los consultores están haciendo? Espérense tantito. Si quieres ayudar a un emprendedor, contrata sus servicios, por favor. ¿Verdad? Porque es la mejor ayuda a un negocio, es contratar sus servicios, comprar sus productos. Eso es lo más importante. Y como no teníamos el dinero para comprar los servicios y los productos de todos los que conocíamos, y ellos los estaban dando gratis para todos lados. Digo, es un momento. Vamos a ver. ¿Por qué no los entrevistamos? Grabamos las pláticas en donde llegamos a tener un poco de confianza y nos platicamos cómo le hicimos. Y, bueno, el resto ya lo sabes por el lado del lockdown economy, creo. Registramos con las Naciones Unidas. Fue muy bonito. Muy bonito. ¿Sabes qué fue lo más bonito? Cuéntame. Cuando llegaron las pruebas de los nuevos voluntarios, los nuevos anfitriones, y llegaron en los diferentes idiomas. Y me acuerdo, creo que era en chino o era en tagalog. Pero, te juro que tenía lágrimas en los ojos al oír, ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta, lockdown economy, ta-ta-ra-ta-ta-ta. Fantástico, fantástico, ¿verdad? Se siente muy bonito. Y pura gente que quiere ayudar de gratis, que están igual que nosotros. ¿Verdad? Bueno, a lo mejor tienes la suerte de tener un buen clima afuera. Pero nosotros estamos encerrados de aquí hasta primavera, obviamente. Porque, obviamente, ahorita hay un poco de miedo de enfermedades respiratorias que se junten con un posible virus. Ok, Máximo. Interesante lo que nos indicas. Creo que esta pandemia ha dejado muchos retos, demasiados. Y más para todo tipo de personas. Ya seas emprendedor, ya seas independiente, que seas un trabajador formal. Creo que cada día se crean nuevos retos. Y debemos tener la capacidad de poderlos afrontar. Me gustaría saber cuál ha sido tu mayor reto. ¿Y cómo lo has podido solventar? Ah, el reto mayor después de la pandemia fue, el primero fue mantener el contacto con la gente. Porque en un momento de miedo, en un momento de peligro, todos tenemos la tendencia a encerrarnos, ¿verdad? Y no. El chiste es, no estamos solos. Hay alguien más que está en la misma situación que nosotros. Entonces, si podemos conectar, si podemos compartir y que nos compartan lo que se piensa, automáticamente nos sentimos mejor. Sí, eso yo creo que fue lo más difícil. Porque yo también desaparecí del mapa por varias semanas. Nadie supo de mí. Tuve que pasar por ese momento de miedo. Por ese momento. Aparte de que me dio el COVID también. Tuve cinco semanas de fiebre. Pero, pues, ¿qué haces? Bueno, cuéntanos, cuéntanos, Máximo, ¿qué es lo que proyectas para ti, para tu equipo de trabajo, para el equipo de voluntarios? ¿Cuáles son esas perspectivas para estos próximos meses? ¿Me gustaría saber qué va a pasar mañana? Nadie lo sabe. En serio, después de este año, todas las predicciones estaban equivocadas, todas las estadísticas. Todos estábamos equivocados en lo que esperábamos, ¿verdad? Yo lo que deseo es que este virus poco a poco se vuelva algo ligerito, como un simple resfriado y que podamos inventar una nueva vida todos juntos. Pero, retos, visiones, claro que sí, porque Alter Contacts, obviamente, ahorita está aprendiendo de lo que está haciendo. Gracias a que estamos haciendo la parte de non-profit con las entrevistas y todo, es cierto que es sin fines de lucro, obviamente, pero también estamos aprendiendo. Entonces, un instituto de investigación nos conectó y ellos tienen la capacidad, por sus sistemas de cómputo, de analizar los videos para extraer el texto, para extraer las emociones que se sienten en el audio, ¿verdad? Y pueden hacer análisis, un análisis de sociología, prácticamente. Porque resulta que los pequeños emprendedores, hay muchísimas investigaciones, pero todas son de preguntas y respuestas y de opción múltiple. Nadie nos conoce. Nadie nos conoce, realmente. Es la parte de la sociedad a nivel mundial de la que se saben menos datos cualitativos. Se sabe mucha cantidad de números, pero pocas cualidades. Y pues resulta que nosotros somos algunos de las primeras iniciativas que lo están extrayendo. Con esto pensamos poder ayudar a empresas más grandes en entender cuáles son las necesidades de conectar y de fomentar este tipo de ecosistema de la economía. Y, sobre todo, los resultados de la investigación tienen que ir a los gobiernos, tienen que ir a los municipios, tienen que ir a las instituciones oficiales, y ellos, entonces, podrán formular nuevas legislaciones que puedan estar más a favor del trabajador. Y hablo de todo tipo de trabajador, desde el que está en la calle vendiendo el periódico hasta el que tiene, a lo mejor, unos 10 empleados en una pequeña empresa de familia, ¿verdad? Que son realmente lo más importante que tenemos en la humanidad. Porque ninguna empresa grande empezó grande. ¿Verdad? De ahí se empieza. De verdad que sí. No empezamos, empezamos siempre de lo más poco y vamos paso a paso creciendo, ¿no? Claro. Claro. Y sabes que tienen el mismo número de éxito las empresas grandes y las pequeñas. Las mismas estadísticas, aparentemente. Entonces, es interesante. Es interesante, por lo menos aquí en Colombia tenemos ya registros, ya actualizados y estudios donde nos indican que las PYMES son las mayores generadoras de empleo. Entonces, claramente, ese sector es donde más tenemos que apoyarlas. Claro, claro. Sí, sí. Y en muchos países tenemos economías no oficiales, ¿verdad? La economía que sucede en la calle, del intercambio directo. Y también es una economía importante. Bueno. Una cosa a la vez. Ok. Cuéntanos, Máximo, en este programa de altas contas, me gustaría saber qué es lo que las ayudas que ustedes más necesitan. ¿Qué es lo que ustedes están necesitando actualmente con esta crisis de esta pandemia generada por el COVID-19? Lo que más necesitamos es recordarnos que hay negocios, que hay servicios que están a la mano de todos y que son buenos servicios. Por la pandemia estamos estando encerrados. Existe la tendencia a comprar cosas, las más enlatadas, las más envasadas, las más procesadas, que vienen de quién sabe dónde. Compremos local, ayudemos la economía local de nuestro vecino. porque por cada emprendedor hay varias familias que él no conoce, que uno está recogiendo patatas, el otro está preparando pasteles y otro más está haciendo otra cosa que es necesaria para que todos vivamos. Es un buen momento del mundo para redescubrir y reforzar el emprendedor local. Yo creo que mis tres deseos son todos alrededor de eso. Porque en realidad, si dejamos de mandar dinero a lugares que se van por caminos, que son lógicos, ¿verdad? Número uno, consumimos cosas que no nos sirven de nada porque muchas veces son porquerías. Me refiero especialmente a la comida, la comida industrializada. Hay que comer local. Y lo mismo, productos locales y servicios locales. Bueno, ya están mis tres deseos. Son muy puntuales y es la realidad. Es la realidad de lo que en estos momentos todos necesitamos para el proceso de reactivación económica. Creo que en Latinoamérica y en todo el mundo, muchas empresas se están cerrando. Entonces, ¿qué es ese grado de importancia de activar el consumo local sobre productos nacionales, productos de lo nuevo? Sí. Entonces, creo que es importante tomar esta conciencia de poder aportarle a cada país. Entonces... Claro, claro. Y eso está bien. No tengo nada en contra de la globalización. Pero hay un justo balance que no daña ni a uno ni al otro. Y una economía local sana es una sociedad sana y hay menos delincuencia y todas esas cosas, ¿verdad? O sea, una economía local sana junto con la educación, ya estamos en el paraíso. El resto ya lo tenemos, ¿verdad? Sí. Máximo, cuéntanos un último mensaje de reflexión para cerrar esta entrevista. ¿Qué les quisieras decir a la gente que te está viendo, empresarios, independientes, trabajadores formales? Tenemos todo tipo de público. Cuéntanos esa última reflexión que les quisieras decir para cerrar esta entrevista. No están solos y gracias a este tipo de canales yo tampoco me siento solo y hay que tener el valor a veces de dejar ir el tipo de negocio que tuvimos por mucho tiempo o el trabajo que tuvimos. Yo lo tuve que hacer por salud después de 30 años en corporativos como ejecutivos en innovación y cosas. Tuve que decir no, con esta vida me voy a morir. Tengo que hacer una vida con la que voy a vivir. Y en esta situación desafortunadamente estamos frente a decisiones así. He visto algunas entrevistas por cierto de gente que han cambiado completamente su giro y lo están logrando. Lo están logrando. Hay que y vean las entrevistas porque en estas entrevistas hay muchísimo que aprender. lo que alguien resuelve de una manera otro lo resuelve de otra y a lo mejor se puede copiar con orgullo. Además sabiendo las necesidades de otros puede salir la idea yo puedo hacer eso y entonces te transformas en un nuevo servicio te transformas en un nuevo producto. Ese es el único consejo. Ok, Máximo. Muchas gracias Máximo por aceptar esta invitación y a todos que en estos momentos nos están viendo esperamos que alguna de estas ideas puedan mejorar al interior de sus ideas de negocios de sus empresas y puedan compartir esta historia con más personas de su misma comunidad. Gracias a todos por favor muchas gracias. No duden en ponerse en contacto con Máximo si no pueden encontrar su información pueden contactarme o dejar un comentario debajo de la cajita de información. Por último te invito a darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. En las próximas semanas compartiremos muchas más ideas con ustedes. De igual manera te pido Máximo que puedas compartir esta historia a través de las entrevistas en lockdowneconomy.org o en nuestro canal de YouTube. También puedes compartir esta historia con el hashtag lockdowneconomy guión bajo local en sus redes sociales. Máximo muchísimas gracias. Gracias y hasta la próxima. Bendiciones, cuídate, un abrazo. Bye. Adiós. Ok.